Te compro tu novia, pues tu me has dicho como es ella que me hizo la información Te la compro, pues nunca he tenido suerte con la que he tenido yo Te compro tu novia, no voy a dejar que le ofrecer me pronto cuando Te la compro, no creo que saldría cara que cueste Te la compro, pues tu me has dicho como es ella que ha funcionado